Llega una nueva oportunidad de incentivar a la lectura a los niños, jóvenes y adultos de los diferentes sectores de Barranca Bermeja por medio de la nueva Ludoteca Móvil. Nosotros tenemos una actividad llamada Ludoteca Móvil, se llama El Cuento que Merece Ser Contado. ¿Por qué nació esa iniciativa? Nosotros queremos incentivar a las familias barranqueñas el amor por la lectura, la unión familiar, la dedicación que tienen que tener los padres a sus niños para que se formen adecuadamente y tengan una niñez sana. Un proyecto que lideran estudiantes universitarios pertenecientes de Social Mi. El lanzamiento de esta iniciativa se realizará este jueves desde las 3 y media de la tarde en la Casa del Libro Total. Estamos recogiendo todos los libros, aquellos que ustedes no usen, que los tengan guardaditos, nosotros les vamos a dar un buen uso. Los vamos a llevar a cada una de las comunas de Barranca Bermeja para estas actividades que vamos a realizar. Vamos a tener un conversatorio invitando a la comunidad barranqueña a que se haga partícipe de Social Mi. Esta iniciativa es liderada del cuento que merece ser contado. Su objetivo principal es educar, entretener y motivar a las comunidades de Barranca Bermeja en la lectura. Vamos a hablar acerca de nuestra corporación, del impacto social que queremos tener aquí en Barranca Bermeja, porque llegó el momento de que la juventud de Barranca Bermeja se tome esos espacios. Así que están cordialmente invitados, vayan a las 3 y media de la tarde y vamos a hablar acerca de la corporación y de nuestra ludoteca, que será nuestro primer evento que dará a conocer todos los espacios que queremos para Social Mi. Este 15 de agosto la comunidad está invitada a donar libros que se encuentren en buen estado y que sean de ayuda para los lectores de cada sector de Barranca Bermeja.